Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡M滞anna! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gurda! ¡Bien! ¡Bien! ¡No se le aguce con la pierna! ¡Vamos! ¡Daleid! 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 ¡Ayudo! ¡Ayudo! ¡No se separen! ¡Un solo bloque! ¡Un solo bloque! ¡Un equipo! ¡No separen! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Ahora sube la zurda, empieza meteremos, dale! ¡Venga! 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 ¡Vadenando! ¡Seis! ¡Vaya! ¡Sekila! ¡Fuega! ¡Nuevo el balón! ¡Vaya la tirada! ¡Nueva bien! ¡Vaya la gallana! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 kennen también seguramente solo ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale. ¡Dale! ¡Gamba! ¡Ya! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien minutos! ¡Bien! ¡Bien! Torina, bien abierto, bien abierto el estrés. ¡Bien! ¡Bien! Mira tu espacio. Volte a la gente, con las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No reciba, vale! ¡No reciba! ¡Vamos al resto! ¡A ganar este valor! ¡A ganar este valor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Campion! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, factores! ¡Gracias! 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 ¡Cuenta! ¡Cuenta! ¡Cuenta, cuento, 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 cuento! ¡Cierre y cero, cero! ¡Gracias! 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 ¿Gracias? ¡Pithe! ¡Haciendo! ¡Vablecent! ¡Fuerte en la marca eh! ¡ GO! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bravo!